Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que mostrarme a adorar Cuando pienso en lo que has sido y hasta donde me has traído Me asombro de ti Yo me quiero honrar Yo me quiero honrar Yo me quiero honrar En prove de que quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a mamá te ha vivid Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que doy Todo lo que sigo te doy De mi vida seré para mí Con mi vida Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mis pecados Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Con tu fidelidad No me quiero un poco más 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 Que mi vida sea la naturaleza Que todo lo que sigo es lo que doy Que todo lo que sigo se lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume de amor fiel Yo quiero enamorarte de ti Yo quiero enamorarte de ti Que enseñeme jamás ir a vivir Yo quiero enamorarte de ti 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 Que enseñame a amar de ti Conforme a tu justicia y tu pena Yo quiero enamorarte de ti 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 Y mi vida se va a pasar y no me cumplea los tiempos. Aleluya, tu eres digno. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Amén. Amén.